Lo vamos a convocar a Fran Centeno, una de las figuras estelares del periodismo de Córdoba, que nos va a contar absolutamente todo. Fran, te saludamos con Mónica López, ¿cómo estás? Buen jueves, ¿cómo está Fran? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola Moni, hola Pato, ¿cómo andan? Como verán, como verán estoy en el interior de mi auto, porque estoy yendo también al acto de Lolito. Lolito también hace el juramento de la bandera, estoy yendo al colegio Zorrilla, acá en el Cerro de las Rosas, colegio público, y estoy yendo por allá, así que está muy emocionado Elena, que también tiene nueve años, como tú Fran. Claro, bueno, qué lindo. Así que estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar a tiempo, qué momento, ¿no? Bueno, yo recuerdo que antes se festejaba de otra forma, se disfrutaba de otra forma, el Día de la Bandera, bueno, han cambiado los tiempos, no sé si para bien o para mal, no lo sé. A Pato le gustaría que los actos sean el mismo día del feriado que en los actos escolares, eso le gustaría a Pato. Totalmente, yo coincido con él porque ahora es todo comercial, todo turismo, todo guita, 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 ¿viste? Bueno, en fin, es una discusión abierta, chicos, pero bueno, cielo totalmente despejado en esta parte de la ciudad de Córdoba, un día hay un clima espectacular, algunas nubes que se ven, pero bueno, la temperatura está muy agradable, chicos, la verdad es que está teniendo para disfrutar, pero hay información, hay información, información, sobre todo para desburrarnos, estaba por hacer un comentario contra algún colega, pero no lo voy a hacer porque yo no soy de esos, yo no soy de esos, pero vamos a informar como corresponde. Muy bien. Como corresponde. Sobre todo para el próximo día domingo que vamos a votar los cordobeses. Hay mucha gente que no tiene idea que el día domingo los cordobeses votamos al nuevo gobernador de Córdoba que va a asumir en diciembre. ¿Por qué digo esto? Porque me ha tocado, me ha tocado a nivel personal, amigos, compañeros de trabajo que me han dicho, che, Fran, el día domingo se hacen las PASO en Córdoba. No me digas. No, ¿cómo las PASO en Córdoba? No hay PASO en Córdoba, se elige gobernador. Entonces uno de ellos me preguntó, ¿qué pasa si yo no voto el día domingo? El voto es obligatorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, algunos han informado de manera errónea de que va a haber una sanción económica de manera muy fuerte, que podría llegar casi a los 9.000 pesos, 8.000 y pico de pesos. ¿Qué hizo Centenito? El ABC del periodismo, ¿se comunicó con quién? Con el secretario electoral de Córdoba, el doctor Ernesto Torres, y me dijo lo siguiente, textual. A ver. El día domingo, aquellas personas que no van a votar, que no van a votar por distintas situaciones, no habrá sanción dineraria, no habrá sanción económica. ¿Por qué? Más allá de que la ley lo indica, está escrito, es un porcentaje del salario mínimo vital y móvil, pero la ley, ¿saben qué, chicos? No está reglamentada. No está reglamentada la ley. Así que esa multa de 8.798 pesos queda sin efecto, o sea, no existe. Bien. No existe, no se va a aplicar, porque además a pocos días de la elección tampoco la van a reglamentar. Eso sí, ¿qué piden para aquellas personas que, por ejemplo, viven o están a 500 kilómetros, a más de 500 kilómetros del lugar de votación, pueden justificar justamente, miren, yo estoy a más de 500 kilómetros por X situación, tienen que justificar entrar a la página web de justicia Córdoba y justificar que no puede, o de lo contrario, si está con un fuerte refrío, con una gripe o una cuestión de salud, también justamente enviar el certificado médico. O sea, no hay multa económica, no hay multa económica. Y más allá de todo esto que te estoy contando, insisto con esto, chicos, me parece que va a ser alto el porcentaje de gente que no va a votar. Es mi sensación. ¿Me escuchan ahí bien? Ahí sí, ahí sí. Perdón, me parece que va a ser alto el porcentaje de gente que no va a votar. Es mi sensación, me puedo equivocar. Que gente que está descreída, vos decís que pasa por eso, que... Pero chicos, pero a ver, ustedes también lo ven en la calle, ustedes lo ven con sus familias. A ver, se habla, se discute en la calle, che, será juez, será hallora, será el otro candidato, será la izquierda. No se habla. Por lo menos en mi caso no se habla. Una de las campañas más frías en la historia de la reciente democracia cordobesa, ya lo he comentado yo acá, Fran. Sí, totalmente. Es por el desencanto de la gente. Yo me acuerdo en elecciones anteriores, hace 20 años, caravanas por los barrios, en los clubes de cada seccional, un acto, iba la gente de propia voluntad, acompañar al candidato, había efervescencia, todo. Ahora no salen los candidatos a la calle porque tienen miedo que la gente los pute, por ahí. Tenés toda la razón. La última caravana que vi, que fue de casualidad, fue en la previa de la elección de La Calera, hace muy poco, que perdió el oficialismo. Sí. Que ganó el encuentro vecinal Córdoba. De casualidad que estuve por ahí ese día y me encontré con la caravana de las viejas épocas, ¿no? De esas caravanas, con banderas, con carteles, bueno. Pero en la ciudad de Córdoba, nada. Pero nada. Hoy en cierre de campaña, yo no me crucé, no me crucé ningún colectivo, ningún traffic, entre comillas, digo, ningún megáfono, viste que iban con los megáfonos, vota Pepito, vota Pepito, nada. Nada. Es una campaña realmente muy fría, muy fría, inclusive hasta los medios nacionales le dan más bolilla que nosotros. Y hablando de la campaña, ninguno de los candidatos fuertes, o de donde uno supone puede salir el gobernador, el próximo gobernador, está planteando el tema de los menores y el delito. Bien. A no ser que yo me haya comido justamente esa partecita. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna propuesta al respecto? Nada. Nada, no. Los menores y el delito nada, más sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en el complejo Esperanza el fin de semana. Claro, están muy en ágil. El día sábado, escuchen este dato, lo del complejo Esperanza ya es un clásico, iba a pasar y no pasó nada grave de casualidad. No, ya que es grave el hecho, pero me refiero a que no mataron un guardia de seguridad del complejo de casualidad. Estamos esperando que pase algo grave para recién ahí tomar una medida de fondo, pero no me quiero calentar. Ahora, yo voy a esto, desde el día sábado, sábado, al día martes, porque quien te habla hizo la crónica y de lo que se sabe, ¿no? No, 13 menores detenidos. Del día sábado al día martes, 13 menores detenidos. El sábado, 6 menores detenidos, escuchá, ¿por qué? Detenidos por robar locales comerciales en Barrio Nueva Córdoba, con las manos en la masa. El día domingo, el día domingo, a los tiros, balacera, en Campo de la Ribera, que este es el hecho más grave, dos menores entre los tres detenidos, dos menores. Sí. De 10 años y 14 años. ¿Acusados de qué? De haberle disparado a un vecino y de haberlo matado. Sí, creo que es un hermano, sí. Los hermanos, no quiero dar el apellido, no corresponde por la edad. No, 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 pero sí, es correcto lo que decís. Son hermanos. Son hermanos. El día lunes por la noche, a un remisero tipo Uber, también, cinco menores, le robaron todo. Billeteras, celulares, dinero en efectivo. Llega la policía, hace un operativo en la zona del barrio Maldonado, los logra detener, todos menores de edad. Todos menores de edad. Pero eso sí, ninguno de los candidatos, incluyo a la izquierda, incluyo a los, no sé, a los Millet Boys, y a todos. El oficialismo, a todos. Ninguno plantea el tema de los menores y el delito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente? Bueno, pero Fran, Fran. ¿Qué hacemos con estos niños? Está bien, acá hace 24 años gobierna un signo político, y es los que han estado bajo su conducción, el tema de la minoridad y el delito, y habría que preguntarle a ellos qué hicieron en 24 años con el tema. Sí, pero la oposición, ¿qué hace? ¿Qué propone la oposición? No estoy defendiendo el oficialismo. Está bien, pero... ¿Pero qué hace? ¿Qué idea aporta? A ver, a ver, Dante Ross, sí, no sé, De Loredo, Luis Juez. ¿Qué aportan con respecto a los menores y el delito? Pero, Fran, me parece que habría que enfocarlo... Ya sé, yo coincido con vos, Pato. ...entre quienes tienen el mandato para hacerlo, y que, bueno, cuando gane, supongamos que gane García Elorrio, y dirá algo al respecto, supongo, no sé. Ay, Dios, me parece que es todo viri viri, va a seguir siendo todo igual, y nadie se va a ocupar de un tema que realmente, yo no sé si es prioritario, pero que es grave, es grave. Es muy grave, porque hay muchos menores en la calle con armas en la mano, hermano, matan y después quedan libres, roban, quedan libres, no se los puede juzgar. ¿Sabes qué arma tenía el menor de 10 años de Campo de la Ribera? No tenía una gomera, no tenía un 22, tenía una 9 milímetros, un arma de guerra. Es grave. Bueno, Fran, querido, se nos acabó el tiempo, hermano, te hemos visto y escuchado de manera impecable... ¿Puedo aportar la última para que te calienten? La última, la última. Caso del panadero, del repartidor de pan de Barrio Matienzo, asalto verdulería, valgazo en la nuca, que está vivo de casualidad. Sí. No hay detenidos, no hay sospechosos. Nada de nada. El hecho está filmado. Solamente quería comentar eso. Bueno, gracias, Fran, brillantemente pasó nuestro columnista de judiciales. Chau, 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 Fran, querido. ¡Gracias!